Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Su nombre en sus frentes Apocalipsis 22, 2 al 4 En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes ¿Cómo podemos tener la seguridad que estaremos entre aquellos que tendrán el nombre de Dios escrito en la frente? Recordemos que después de la rebelión de Lucifer en el cielo que fue expulsado y luego la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén que también fueron expulsados Dios pudo destruirlos y pudo hacer otros claro que lo pudo sin embargo como expresión de su amor incondicional por sus criaturas Dios estableció un plan misericordioso para salvar a todos los que por fe acepten este plan de salvación los que por fe creen que el pecador si confiesa sus pecados se arrepiente de ellos encuentra perdón en Jesús y además de ser perdonado también vida eterna en Cristo Jesús ahora este plan no es un plan que cuatro mil años después el Señor dijo por fin tenemos un plan no ya Dios había hecho la provisión si el pecado llegase a ser una realidad en el cielo y en la tierra ya estaba el plan de salvación ¿Cómo lo sabemos? Bueno hay varios textos Efesios 1 y el versículo 3 y también el 4 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y luego dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él escogidos desde antes de la fundación del mundo segundo Timoteo 1 9 dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos Tito 1 2 dice en la esperanza de la vida eterna el cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y podemos seguir leyendo muchos versículos más Apocalipsis 13 8 por ejemplo y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo en otras palabras el plan de salvación ha estado para la raza humana y si tú y yo aceptamos el plan de salvación ese es prácticamente el boleto el pasaporte para poder recibir el nombre de Dios en nuestra frente ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos Primera lección Luego de la entrada del pecado Dios mostró gracia perdón y redención Luego Dios reveló el plan de salvación aún más en los tipos y las sombras del servicio del santuario hebreo ¿Recuerdan? Y posteriormente tuvo su máxima expresión en la vida la muerte y la resurrección de Cristo Jesús Todo esto para que tú y yo llevemos el nombre de Dios en nuestra frente Y lección 2 En el centro del plan de salvación está la promesa de vida eterna sobre la base de los méritos de Jesús para todos los que acepten por fe la gran provisión hecha en la cruz y de esa manera vivir para siempre con Él Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!